Cuba Información ¿Por qué cantáis a la memoria mía? Guardad para el dolor vuestros hervidos Los hijos de la fe, los nobles bates Guardad de vuestra lira los sonidos Para el bélico ardor de los combates No, no vistáis de lágrimas mi historia Infortunios mayores alcen en vuestro pecho los dolores ¿Por qué gemís dolor a mi memoria? Si es mi dolor mi suspirada gloria No me cantéis así los que en mi muerte Sentís el corazón despedazado ¿Dónde vendréis a dar la despedida? ¿Sobre qué tumba posaréis los ojos? ¿Sobre qué losa os postraréis de hinojos? A llorar los azares de mi vida Guardad, guardad el llanto Y tu eres que se emplacere vuestro canto No fue bastante el mundo para guardar consigo eternamente Estas nevadas canas de mi frente Y este poema del perdón profundo Sacad de vuestras lágrimas la fuente Aquel a quien fue estrecha sepultura La extensión limitada de la tierra El infinito espacio, el cielo inmenso En su gigante corazón encierra Oh, no lloréis así por mi partida Si clamaba mi sangre la balanza De mi patria querida ¿Qué queréis que yo hiciera con la vida? Osado peregrino Han ahogado en mi sangre mi carrera Ansiat para vosotros mi destino Que libre vivo en la infinita esfera Con mis mismas espinas me corono Y al recordar el pueblo que violento Rodó el cabello de mi sien al viento Para quemarlo en su terrible trono Su desastroso fin claro presiento Lo miro con dolor y lo perdono Cayó la excelsa voz que así decía Y a mi alma embelezada En perfume suavísimo envolvía Pasaron las arrugas de mi frente Secaron ya sus lágrimas mis ojos Cantad, cantad poetas Con entusiasta son alegre loa Al inmenso señor de los planetas Cantad como yo canto En él ansía, inmortal, truques el llanto Vuelvan, vuelvan las flores Al desierto de vuestro corazón Suena la lira El noble genio del perdón no ha muerto El cantar, el cantor de las lágrimas respira Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo este poema maravilloso Que se llama Cenea Es un poema escrito por José Martí Como no, el gran poeta cubano El líder de la independencia cubana De quien, bueno, pues no hay mucho que decir José Martí, como todos sabemos Nació un 28 de enero de 1853 Y murió en combate el 19 de mayo de 1895 Y este poema que escribió Al enterarse de la muerte del gran poeta cubano Juan Clemente Cenea En el año 1871 Pues le hizo escribir estos versos Tan intensos y tan llenos de Bueno, de poesía y de sentimiento revolucionario Y de sentimiento patrio Por eso he querido comenzar este momento poético Leyendo este poema Voy a leer otros poemas De Martí Estos poemas que escribió Que quizás son poemas menos conocidos Porque como hay una obra poética Muy extensa en Martí Casi siempre lo que más se conoce Son los versos sencillos Los versos libres O el ismailillo Pero luego hay otros poemas Como estos poemas sueltos Que aparecen en sus apuntes Escritos sobre todo Después que fue desterrado acá a España Etcétera Incluso lo que escribió en México Es menos conocido Entonces he querido traer Algunos de esos poemas Por ejemplo, he traído uno pequeñito Que se llama Cese señora el duelo Y dice Cese señora el duelo En vuestro canto Que fuera nuestra vida sin enojos Vivir es padecer Sufrir es canto Cómo fueran tan bellos vuestros ojos Si alguna vez no los mojara el llanto Romper las cuerdas del amargo duelo Quien sufre como vos Sufrís señora Es más que una mujer algo del cielo Que de él huyó y entre nosotros mora Bueno, quiero leer también Otro pequeño poema Escrito a una chica madrileña Que era muda No podía hablar Y se llamaba Egma Campuzano Nació siendo muda Y Martí le escribió Este pequeño poema Que se llama Egma Y dice No sientas que te falte El don de hablar Que te arrebata el cielo No necesita tu belleza esmalte Ni tu alma pura Más extenso vuelo No mires niña mía En tu mutismo Fuente de dolores Ni llores las palabras Que te digan Ni las palabras Que te faltan llores Si brillan en tu faz Tan dulces ojos Que el alma enamorada Se ve en ellos No los nublen jamás Tristes enojos Que todas las palabras De mis labios No son una mirada De tus ojos Y para concluir Voy a leer Otro poema famoso Que se llama Sin amores Es un poema Que escribió Martí en México En los tiempos En que andaba cortejando A la famosa mexicana Rosario de la Peña Conocida por Rosario La de Acuña Porque había muerto Había muerto el poeta Manuel Acuña Enamorado de esta De esta joven mexicana De la que todo el mundo Estaba rendido Y Martí le escribió Este poema Que se titula Así Sin amores Que quizás es un poema Escrito para ella Pero también hace mención A la novia zaragozana De Martí Blanca Montalvo Que bueno Que acababa de dejar Por acá en tierras españolas Cuando viajó En 1875 Y dice así Que cante Espera Espera todavía Yo vivo sin amor ¿Quién sin amores Su soledad doliente Cantaría? Alma sin besos Sol sin esplendores Si me quisieras tú Pero amo tanto Que aún queriéndome tú Perdón si creo Que un límite de amor No diera encanto A la grave ambición De mi deseo Tu amor no es el amor Amor de tierra Dentro de la cárcel Corpórea se encierra Hay otro Hay otro más Ese no acaba Ni en la corpórea Seducción se graba Ni en un mísero cuerpo Se limita Amor extraterreno Allá el padre creador Sabe su seno Allá me sello bien Donde palpita Pero también si vieras Como forjo Yo en ti dulces quimeras Vivir es una culpa En ti yo un día Olvidado de culpas viviría He sido la memoria Dócil Al fin Una hora de la aventura Me dice los secretos De esa gloria Un tiempo a vida Eterna en cuanto dura Eternidades tiene la pureza Ella eterna Yo eterno Eterno todo Desde el rayo Que enciendo en mi cabeza Hasta el átomo Mísero de lodo Buena senda Buen lecho Buena alfombra De la vida el amor Cuán bella sombra El sueño breve De la mar de un día Que muerto ya calienta todavía Oh luz Pura de amor Casta delicia Por mi pobre dolor Tan bien gozada Que la pálida hoguera Abandonada Aún lanza Aún acaricia De vida A su postrera llamarada Oh cuán triste verdad Que en las memorias Fugaces del amor En que el olvido Con repugnante página de sieno Del pecho de la muerte recogido Cierra tantas bellísimas historias De cielo azul Y resbalar sereno Entre tanto galán Y tanto amante Es el dolor El único constante Ella y yo Ser y ser Ráfagas idas De aquella luz Más blanca Que las nieves Que de las tierras vil Compadecidas Llorando cubren Las espadas leves Ida Ida la que amó tanto Aquel destello Del claro sol Del claro sol Que fecundó en su falda Jardines que adornaron Su cabello Uno cabe su seno Otro más bello De flores de oro En su desnuda espalda Ida en cuantos crepúsculos hermosos De gérmenes de amor Llené sus labios Más rojos que el coral Y más sabrosos Que los peces Después de los agravios Y cuál soñé de paz En el caliente Seno de mi doncella enamorada Más puro que los lirios De su frente De su mismo color ruborizada Y allá en sus pensamientos Cuántas horas Y aquí cuántas vacías Y allá en la soledad Cuántas auroras De indefinible luz Y cuántos días Sin noche y sin mañana Principio y colmo De la dicha humana Oh, como la quería Le dije a Dios Morí desde aquel día Amor es más que amar Aún se ama luego Que se ha apagado De la vida el fuego Se ama cuando En el ser fortalecido Por besos de mujer El sol se enciende Cuando en cielos de paz La luna esplende Cuando en el corazón Está dormido De dolor El dolor Que a veces tanto Sufre mi corazón Que llora el llanto Y hasta el dolor Se sienta dolorido Y cuando en brazos De la muerte hermosa De la humana existencia La medida Dicen los miserables Que reposa Y sé yo Que prosigue allí la vida El musgo La oropéndola Las flores Que brotan de esta tierra Nunca fría Son besos Son suspiros Son amores Muertos que están Amando todavía Todavía